¡Hola familia hermosa! ¡Feliz miércoles chicos! Ya me levanté porque voy a desayunar algo, pero ahorita me voy a venir para acá chicos, porque si no Blue... ¡Ay no! Hace un desmadre ahí en la cocina. Me vine para acá, pero me paré para hacerme de desayunar algo y tener poquitas energías. ¿Por qué? Me voy a poner a limpiar el cuarto de las visitas. Ahorita lo tengo como bodega familia hermosa, lo tengo lleno de cosas, así es que... Vamos a tratar de sacar lo más que se pueda, porque mañana jueves llega una sobrinita de México chicos. ¡No Blue! Llega una sobrinita de México, es hija de una de mis hermanas. Ella nació aquí, bueno ella ya viene de 20 añitos ¿verdad? Pero ella nació aquí, se fueron como cuando tenía no sé si 3, 4 añitos, 5, no estoy segura, yo ya ni me acuerdo. Mi hermana se fue de aquí con su pareja, así es que, pues sí se llevaron a mi sobrinita chiquita. Y pues ahorita ya está grande familia hermosa, ya tiene 20 añitos, se quiere venir a trabajar para acá para ayudarle a sus papis ¿verdad? Así es que, pues sí, viene para acá y pues se va a quedar aquí en casita, mientras ella consigue trabajo, consigue... Pues que se acomode, ¿verdad? Y consigue este, ya después donde hacer subidita y todo eso, pero... Pero por ahorita, pues ella se va a quedar aquí con nosotros chicos, y pues tengo que acomodar ese cuarto. Pero voy a desayunar algo antes de empezar, para tener un poco de energía su familia hermosa. Así es que, pues sí, mañana, mañana no sé si voy a ir yo, Blue, no sé si voy a ir yo a recogerla o mi princesa, nada más que mi princesa va a trabajar hoy. No, Blue, ¿qué quieres? ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? Ahorita te saco. ¿Quieres salir para acá enfrente? Este, me dicen que a Blue no lo tenga encerrado, que él no es de estar aquí adentro. Pero, familia hermosa, este, Blue tiene las puertas abiertas a la hora que se quiera salir, a la hora que quiera entrar, él no está encerrado. Este, pero él sí venía educado estando adentro. Él quiere estar arriba de uno, quiere estarse acostado en la cama con nosotros, quiere dormir con nosotros. Él viene educado de esa manera. Y pues, a nosotros no nos perjudica mucho, porque nosotros tenemos acostumbrados a nuestros perritos a quedarse aquí adentro, que anden aquí adentro, que se queden con nosotros y todo eso. Así es que, Blue, pues es un perrote, ¿verdad? Y ahí sí ya hay problema, porque imagínense con ese perrote en la cama, pero no quiere bajarse, familia hermosa. Él quiere estar con nosotros, nos quiere sentir. Cuando, cuando se despierta, se levanta, alza la cabeza y mira que sí estamos ahí acostados y ya se vuelve a acostar. Pero sí, chicos, él está acostumbrado a estar aquí adentro. Pero como les digo, él a la hora que quiera salirse, se sale. A la hora que quiere entrar, entra y pues aquí anda. Nada más que también lo tengo acostumbrado a sacarlo acá enfrente, este, a caminar y ya quiere salir. Nada más que yo quiero desayunar. Y como ya ahorita paró el agua, no, Blue, no. Y cuando, cuando quiere salir se pone bien travieso el cabroncito. Pero, ay, pero sí, yo pienso que lo voy a sacar a caminar un ratito mientras. Después me preparo mi desayuno. Así es que vamos a empezar, familia hermosa. Vamos a empezar porque yo pienso que se me va a esperar un día medio larguito. Espero que ya se porte mejor Blue, chicos. Ya lo saqué un ratito. Y ya, me voy a preparar mi desayuno. Quítate de aquí, Blue. Quítate. Ay, no, familia hermosa. Es una batalladera con este Blue. Una batalladera que no se pueden imaginar. Pero, pues, aquí estamos echándole ganas. Como va a ser una quesadilla, chicos. De salchicha con queso y un cafecito. Miren, familia hermosa. Ahí tengo mi tortilla integral de harina. Vamos a ponerle la salchichita y el queso. Ay, no más que ese Blue. Ya olió, ya olió. Y aquí vamos a esperar a que ese queso se funda. Y qué rico, ¿verdad? Con un cafecito. Vamos a prepararnos el café. Así va nuestra quesadilla. Miren nada más, chicos. Qué rico. Así es que ya, ya está lista. Vamos a comer. Vamos a ponerle unos chilitos en vinagre, chicos. Para que esté más sabroso. Chilito, chilote. Es decir, nada más. Están bien grandes. Con una zanahoria. Y ahora sí. Vamos a comer. Que nos deje Blue. Que ya viene. Ay, Blue. Vete donde andabas, ándale. Vete. Retírate. Retírate. Sí. 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 Good boy. Good boy. Está muy rico, familia hermosa. ¿Listo, familia hermosa? ¿Listo, familia hermosa? Ya terminé de almorzar, chicos. Ya me terminé mi cafecito. A lavar esos trastecitos que tengo ahí, que no son muchos, son poquititos. Son los vasos que ocupo en la madrugada cuando preparo el café, el vaso del viejito, la taza donde me preparo mi café, mi termo, todas esas cositas que preparo en la madrugada son las que tengo que lavar ahorita. Así es que voy a hacerlo y ahora sí, apurarme a ese cuarto, familia hermosa. Así es que miren, no son muchos trastecitos, son poquitos. Así es que déjenlos lavo y ahorita los vemos. ¡Listo, chicos! Mi cocinita está limpia. Ahora sí tengo que planear a ver qué voy a hacer de comer al rato. No sé, familia hermosa, no sé. Si hacer pechuguitas empanizadas. Oh, déjenme ver qué tengo aquí en el refri. Ay, Blue, tienes que ir primero, hijo de tu madre. Me preguntan que dónde tengo a mis otros perritos, que pobrecitos, que ya no los ven. Este, mi orejito está bien dormido, chicos. Se desenvuelve en sus cobijas y ahí se queda. Ay, tengo que meter a secar la... No, no, Blue, no. Tengo que meter a secar mi colcha. He estado labi, 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 colcha, chicos, porque este cabroncito entra y sale y se sube a la cama y todo eso. Así es que... A veces lo llena de tierra, ¿verdad? Y tengo que estar labi, 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 mi colcha. Por eso no pongo mis colchas blancas, familia hermosa. A mí me gusta tener mis colchas blancas, combinaditas con poquito negro y todo eso. Ustedes saben que mi cuarto lo tengo de blanco con negro, ¿verdad? Ay, tengo que meter a secar. Y este... Y me gusta, pero no, con los perros no puedo. Así es que tengo las colchas más viejitas para que no haya problema, que se me arruinen. ¡Hijo de tu madre! Dejen de hecho secar mi colcha. ¡Hola, familia hermosa! ¡Feliz jueves! ¡Chicos! Ayer ya ni me despedí después de haber limpiado el cuarto de las visitas que les dije. ¡Ay, no, familia hermosa! Terminé súper estresada. Ayer Blue se portó muy mal. Así es que... Ahora sí, como dicen ustedes o algunos de ustedes, con todo el dolor de mi corazón, pero ahora sí le estoy hablando, pero fuerte, chicos. Fuerte para que haga caso al cabroncito. Porque si no, hombre, está haciendo lo que él quiere y no, pues no. Y este... Y sí, terminé muy estresada, familia hermosa, por eso no... No me despedí ayer, pero... Pues ya. Ya ahorita voy rumbo a recoger a mi sobrinita. Ya me habló, este, que ya está aquí. Ya nos está esperando, así es que... Pues voy en camino, chicos. Este, mi viejito pensaba acompañarme, pero... Pero siempre no pudo, así es que, pues, voy solita. La princesa se queda con los perritos, porque, pues... Obviamente a Blue no lo podemos dejar solo con los perros. Y... Pues ya me vine yo solita. Así es que sí, familia hermosa. Vamos a recoger a la sobrinita, a ver qué... A ver qué nos cuenta de México. Y pues sí, ahí vamos, ahí vamos. Familia hermosa. Y andamos por acá, en nuestros rumbos. Ya recogí a mi niña. ¿Quieren conocerla? Ya, chicos, nada más que vinimos a un restaurante para agarrar almuerzo. Ya es tarde, no hemos almorzado. Me imagino que haya desde un montón de hambre. La diferencia de México aquí, pues son dos horas. ¿Era, hija? Sí. ¿No? ¿Te levantaste bien tempranito? Clarísimo. Ajá. Así es que vamos a ver qué agarramos. Pero aquí para que le mandes saludos a tus hermanitos. ¿Verdad, hija? Que no se pierden. No se pierden. No se pierden mis videos. Sí, no se los pierden. Así es que vamos a ver qué ordenamos de aquí. A ver, hija, ahí está el menú, mira. Para que veas qué quieres. Ay, familia hermosa, tan feliz que venía yo con mi sobrinita que pasamos por la comida y la jodida. Y me di el susto de la vida, chicos. Primera vez que dejó a Blue sin mi viejo, que lo anduviera cuidando. La princesa estaba dormida. Y dice que no escuchó más que puro ladrido. Que no escuchó tanto desmadre, familia hermosa. Rompió la reja de allá afuera. Y en cuanto la vi, dije, Dios mío, ya se escapó Blue. Bueno, gracias a Dios sí está aquí. Pero, hice un desmadre en mi cuarto, chicos. Pero desmadre. Y eso que lo dejé sedado, ¿eh? Así es que no le hizo la sedación. Yo pensé que se iba a quedar a gusto porque se quedó bien. Pero no. Ay, familia hermosa, lo encontré vuelto loco. Loquísimo. Y ya lo relajé, saqué a mis perritos para que anduvieran con él. Y se diera cuenta de que está en la casa, que está todo bien. Lo saqué. Y en cuanto miró a Molly, chicos, casi se la quería agarrar. Ay, no, familia hermosa, no. No sé qué vamos a hacer con Blue. Ya traté y traté y traté mucho, mucho, mucho. Traté mucho, pero no. Miren. Yo dejé mi cuarto trapeadito, limpiecito, recogido. Ya sabrán lo que hizo. ¡Ya cálmate, Blue! Mira nomás, mira. Ay, Dios mío. La cama, miren nomás cómo la tiene. Miren, familia hermosa. Deshizo la puerta. Mira nomás. Miren. Miren. Lo bueno que no jodió mi computadora. Se alcanzó a darle aquí así. Miren. Ahí está el manazo. Hasta ahí en la pared. Pero lo bueno que no alcanzó a joderla. Pero toda esta parte de aquí tiene los manazos de Blue. Ay, Blue. Mira nada más. Manotas por todos lados. De María. Mis almohadas. Miren. Como nos está lloviendo, pues ahí. Está la tierra mojada. No, hombre. Un manchadero. ¡Ya! ¡Relájate! Y miren acá afuera. Es donde pensé que... ¡Cálmate ya! Pensé que ya se había escapado, familia hermosa. Primera vez que lo dejo solo. Y yo diciéndoles que ya estaba bien feliz porque ya me estaba haciendo caso. Porque le estaba hablando fuerte y todo. Dije, no, pues ya. Ya se escapó por aquí. Pero pues no. Gracias a Dios que no, ¿verdad? Pero... ¡Ah, chicos! No sé. ¿Qué vamos a hacer con Blue? Ya son tres semanas. Ayer se cumplía un tres semanas. Miren cómo se me avienta. Y no. No se puede calmar. No, no, no. Podemos. ¡Ya, Blue! ¡Stop! ¡Ah! Ahorita le acabo de dar este. ¡Que no! ¡Ay! Ahorita le acabo de dar más pastillas. ¡Cálmate ya! ¡Cálmate! Le acabo de dar más pastillas para que se relaje. Porque si no... Ayer también. Empezó a escarbar allí. De desesperado. Se desespera. Como les digo, que tiene como mucha ansiedad. Como con miedo. Como que... ¡Ay! No sé. No sé, no sé, no sé. Le digo, el viejito, tu perro te hizo un desmadre en el cuarto. ¿Qué hizo? Le digo, pues te rompió las puertas. Y dice... No podemos, familia hermosa. No podemos con Blue. Y los perritos no. No lo siguen aceptando. Le digo, ahorita casi me dio miedo de que... Lo bueno que lo traeba amarrado. Lo traeba con el leash. Este... Casi se le va a Molly. Y es la que más lo aceptó. A Molly y a la orejas. Y ahorita le hizo bien feo. Dijo, madre mía. Ay, familia hermosa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El viejito también ya se la pasa estresado. Le digo que ayer no, hombre. Ayer... Ayer sí fue un día también bien pesado que nombre. Hasta... Le digo que me hizo llorar. Le venía platicando a mi sobrinita. Ay, tía, dice. Y ahorita que lo ve así, dice... Y así anda todo el tiempo. Le digo, así anda, hija. Oh, my God. Le digo, así. Así anda. Si mira a los perros, anda, llore y llore. Y si los ve, les avienta el manazo. Y los otros se enojan. Y... Y así. Los fuimos incorporando poco a poquito. Que uno, que otro. Luego todos. Y luego así. Así la llevábamos, pues. Este... Pero, pues, no. No se puede. Pero les digo, es más que nada por la ansiedad de Blue. Él no se queda en paz. No está quieto. No... No se siente seguro. Tiene mucho miedo. No teme a dientes. Cálmate. Cálmate. Así es que... No sé, familia hermosa. ¿Qué va a pasar? Imagínense. Desde que tenemos este perrito aquí, yo no salgo. No salgo. Encargamos la comida. O mando al viejito al mandado. Que necesito esto. Que necesito lo otro. O ya me espero a que él llegue. Yo me voy al mandado. Este... Para traer lo que necesitamos para comer. Y... Pero no... No lo habíamos dejado solo, pues. Siempre... O se queda él. O me quedo yo. Y miren, ahora. Ahora, pues, me tuve que ir por mi sobrina. Les digo, mi princesa trabajó. Y, pues, ni modo que ella va a ir toda desvelada. Y ir en el desmadre que eso. Lo bueno que no dejé a mi orejas. A mi orejas lo iba a dejar con él. Dije, no. No, mejor no. Se los metí para dentro a la princesa hasta el cuarto. Todos se quedaron con la princesa. Y ya, pues, me fui con más confianza de que Blue se iba a quedar aquí solito. Y que iba a andar más relajadito. No, pura madre. ¿Cuál relajadito? Se estresó, creo que más, al no verme. No se puede hacer nada. O sea, nada. Ando cocinando con el lixo aquí en la mano. Para que no ande para allá y para acá, para allá y para acá molestando a los perros. Porque a mis perritos no los puedo tener encerrados todo el tiempo. Me pongo el lixo aquí en la mano y ahí lo traigo para allá y para acá. Lavando los trastes. O cocinando. Para que no se suba. Porque está gigante. Entonces alcanza a subirse arriba. Y, este, baja las cosas. Y me da bien harta tristeza, chicos. Porque. Al menos nosotros ya sabemos que tiene ansiedad, ¿verdad? Y se lo estamos atendiendo con el medicamento. Pero si lo llevamos a que lo den en adopción. ¿Quién sabe cómo lo vayan a tratar? Si lo vayan a llevar al veterinario para calmarle toda esa ansiedad que tiene. Este. ¿Qué familia va a estar en su casa todo el día, familia hermosa? ¿Quién va a estar todo el día en su casa para estar con él? Y que no se sienta solo. Que no se sienta ansioso. Más que yo. Porque yo trabajo de madrugada. Y ya, pues ya llego yo a la casa y estoy todo el día aquí. Ya sea que grabe, o que edite. De todas maneras él me ve. Estoy aquí. Y. Tanto desmadre y se quede tranquilito. Nada más en las madrugadas. Este. Pero ayer. Ayer si no lo aguanté. Entonces sí se lo di en el día. Y sí. Ya cuando le pegó la sedación. Se quedó así como acostadito. Y este. Y sí tengo muchísimo miedo de que eso pase, chicos. Mucho. Yo pensé que sí se iba a tranquilizar. Y al verlos todos los días, todos los días, todos los días. Pues pensé que ya no le iba a dar tanto miedo. Que todo iba a estar bien. Pero pues no. Así es que. Pues ya. Al rato que llegue el viejito. Para. A ver qué vamos a hacer. Pues a ver familia hermosa. Vamos a ver qué pasa. Ya yo les dejaré saber. Este. Por ahorita. Ya le dije a mi sobrinita. Que ahí está su cuarto. Que se acomode. Que se relaje. Un ratito. Como quiere ya comimos. Se pidió un burrito de. Un burrito de carne asada. Y nosotros un breakfast. A la princesa y yo le traje un breakfast. Estaba muy rico. Pues bueno familia hermosa. A ver si al ratito les continúo el vlog. Y si no. Pues ya. Muchísimas gracias por acompañarme. Y a ver qué me dicen. A ver qué me dicen de Blue. ¿Qué puedo hacer? A ver qué puedo hacer. A ver si no hemos tomado una. Decisión antes de. ¿Qué estás comiendo? No. Eso es piedra. Y eso que ya te di de comer. A ver qué decisión tomamos el viejito y yo al ratito. Pues ya. Yo sé que sus comentarios que me dejaron. De apoyo. De. De. De que le eche ganas. Que si se va a poder. Que por algo llegó a nuestra vida. Que esto y que lo otro. No hombre. Nos motivaron un montón. Para dejárnoslo. Por eso si no lo dejamos. Este. Pero pues. No. No se puede. Si no tuviéramos perritos. Si. Si. Familia hermosa. Si lo aguantábamos. Si lo aguantaríamos. Pero pues. Es difícil. Pues vamos a ver. A ver qué pasa ya. Yo les dejo saber. Muchas gracias por acompañarme. Recuerden que las quiero mucho. Y agradezco muchísimo sus comentarios. Así es que nos vamos a ver. Para un próximo vlog. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!